El presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, criticó el mecanismo COVAX y dio detalles sobre la llegada de la vacuna rusa Sputnik V. El Congreso se prepara para juramentar este martes a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, aún existen dudas sobre la integración de la Corte Constitucional. Las respuestas en instantes. El Ministerio Público dio a conocer que tiene presencia en los 340 municipios del país. Autoridades del Inguate explican el impacto que tendrá en el turismo la nueva cepa de COVID-19 detectada en Guatemala. Ministerio de Comunicaciones iniciará trabajos de remozamiento a edificios estatales dañados por dos tormentas tropicales el año pasado. Hola, buenas noches, precisamente acá, 12 de abril, completamente en vivo. Es lunes, Andy, y cada vez nos acercamos un poquito más también a ese tercer aniversario que va a ser en qué fecha. Buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Así es, estamos emocionados. Gracias a ustedes por acompañarnos y por compartir también esta emoción de llegar a nuestro tercer aniversario el 7 de mayo. Que no se le olvide, por favor. Eso es, correcto. Bueno, COVAX le falló a Guatemala, ¿no? Sí, totalmente. Y esto ya ha provocado disgustos, te diría, en el gobierno central. ¿Qué te parece si empezamos con este análisis? Muy bien, veamos entonces la información. De esta forma, el presidente de la República, Alejandro Llamatey, criticó el mecanismo COVAX, que prometió 700 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 para abril, pero ahora será hasta mayo. El mecanismo COVAX es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para facilitar el acceso a la vacuna. Había anunciado para finales de abril, hoy nos pasa para mayo. Dicen, dicen que van a traer 700 mil dosis, con lo cual ya estaríamos, van a venir marca AstraZeneca y Pfizer, con lo cual estaríamos cubriendo a más personas sumadas con las Sputnik y podríamos caminar muy rápido en el sistema de vacunación. El mandatario añadió que a finales de este mes podría ingresar el primer lote de las vacunas Sputnik V. Se tiene previsto que en siete meses se complete la llegada de las 16 millones de dosis. La cantidad quedaron de confirmarla entre el día jueves y viernes, al igual que no solo la cantidad de este mes, sino la cantidad del mes de mayo y los meses subsiguientes. Los 16 millones de vacunas están previstos en venir a Guatemala en un lapso de siete meses, por lo tanto estamos ajustando nuestra estrategia acorde a la cantidad de vacunas. Calculamos que este primer envío debería, puro cálculo y esto es algo que no lo puedo confirmar, pero calculamos que debería estar viniendo por lo menos un millón de vacunas. Eso es lo que esperamos como mínimo para poder arrancar cuanto antes con los mayores de 70 años. El mandatario señaló que en los próximos días estarán anunciando en cadena nacional la forma en cómo se deben inscribir las personas de la tercera edad para recibir la vacuna. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es que, a ver, COVAX, ese mecanismo que se creó, Sandy, supuestamente para garantizar que todos los países pequeños y en vía de desarrollo pudieran tener la suficiente dosis de vacunas, al menos para la vacunación del 20% de su población, pero resulta que vamos al caso latinoamericano, a Paraguay que ya presentó precisamente también su queja ante la Organización Mundial de la Salud, resulta que ahora es seguido por Guatemala, que en Latinoamérica, hombre, es que no la hacemos ni siquiera por suerte, por alguna situación o por el destino. En Latinoamérica somos el segundo país, después de Paraguay, con menos vacunas recibidas por parte del mecanismo COVAX. Entonces, falló solo una parte, fallaron las dos partes, ha faltado más presión, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso, Julio, porque mira, ya hace varios meses que se dio incluso un desembolso para este mecanismo, entonces no se puede mencionar el hecho de que, bueno, es que de plano no pagaron, entonces por eso no, definitivamente no. Ya se, incluso se indicó que se iba a hacer el desembolso para poder garantizar unas dosis, se han dado fechas posibles para poder entonces enviar el lote de vacunación, se había dicho marzo, se había dicho abril, ahora se dice mayo, ojalá que ahora sí cumplan, pero sin duda alguna, como país, no se están viendo la cara, Julio, el sistema, un sistema que el fin que tenía no se está cumpliendo, porque vemos que hay otros países que están acaparando las vacunas, entonces no es justo. Absolutamente, no es justo, no está bien, y ahí vemos de alguna manera, como te decía, yo creo que a nivel internacional mismo, es decir, no tenemos ese peso como nación, ese peso como país, porque también no todo puede ser casualidades y se irrespeta realmente a Guatemala como nación, se irrespeta a Guatemala como país, se irrespeta obviamente lo que tú ya dijiste, el compromiso, por eso no, el pago que se había hecho, y por sobre todo la salud de los millones de guatemaltecos que habitamos en nuestro país, así que ahora lo que esperamos es que fuera del pronunciamiento público, haya un pronunciamiento oficial, un pronunciamiento formal, aquí tiene que haber algo donde se pueda por escrito, de alguna manera pedir y solicitar que eso venga inmediatamente, si ya está pagado, pues que venga. Definitivamente, Julio, es importante que se pueda agilizar, porque también deben garantizar esa igualdad en cuanto a la adquisición de las dosis para todos los países, la OMS también hace falta, te diría, que dé seguimiento como un organismo rector también de toda esta situación y como garante del sistema COVAX, que también tiene que darle seguimiento a situaciones como estas, ellos deben estar pendientes de ver entonces cómo marcha, porque de dónde surgió también la idea de que se hiciera un mecanismo en el cual todos los países tuvieran acceso a la vacuna. La Organización Mundial de la Salud de IEA es buena, pero lamentablemente la implementación no lo ha sido. ¿Vamos con datos? Vamos. Claro que sí, por favor, véalos usted allí en pantalla, y es que ahí los tiene precisamente. El mecanismo COVAX busca, aunque realmente habría que decir, buscaba acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra el COVID-19, pero por sobre todo Sandy buscaba garantizar un acceso justo, un acceso equitativo para todos los países del mundo. Guatemala suscribió el mecanismo COVAX en octubre del año pasado, con el que supuestamente se garantizaban para el 20% de la población las vacunas. Esto equivalía al 3.37 millones de personas las que iban a tener una prioridad para obtener la vacuna. Para ello, se tendría a disposición casi 7 millones de dosis. ¿Dónde están? Bueno, pues queremos saberlo todos. Es importante recordar que la escasez de vacunas y lentitud de distribución no afecta únicamente a Guatemala. Es un problema a nivel mundial, incluso, Sandy, déjame decirte, en países considerados más desarrollados y más ricos. Quiere decir que hay que aceptar aquí una situación. Ese mecanismo que pretendía tener una buena intención, al menos en la teoría COVAX, ha resultado ser simple y sencillamente un fracaso. Y ese fracaso también tiene explicaciones. Al final de cuentas, las farmacéuticas, fíjate Sandy, no respetaron tampoco estos mecanismos del COVAX, sino que se fueron bilateralmente con aquellas grandes potencias que de una vez compraron la producción que pudieron de vacunas. Totalmente, Julio. Y por eso es que vemos que países como, por ejemplo, Estados Unidos tienen una celeridad para poder vacunar tanto. Así que incluso, pues, se indica que vacunan turistas. Muchas personas ya están viajando para poder, entonces, colocarse la vacuna. Y son situaciones que, a la larga te digo, son injustas, porque no todos van a tener la oportunidad de poder hacerlo. Y, por lo tanto, entonces, se pide que se tenga una eficiencia y una respuesta inmediata también de este mecanismo. Y que pueda, pues, recompensar a Guatemala también por esas fallas que ha presentado. Porque no ha sido con todos los países que ha tenido esta tardanza. Y esta poca, pues, también comunicación te diría, sino que el Estado ha estado detrás, 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 pero también es de ambas vías. No nos están regalando nada, se ha estado pagando. Y, por lo tanto, también Guatemala merece el respeto y merece la atención con aras de garantizar, entonces, esa igualdad y el acceso que se tenga a la vacuna para toda la población. Sí, fíjate, Sandy, al final de cuentas, fuera de ser una buena intención, pudieron más los intereses. Y los intereses aquí son económicos, los intereses son, obviamente, políticos. Estamos hablando de grandes potencias que lograron adquirir o desarrollar, en todo caso, o comprar definitivamente las grandes primeras producciones de las vacunas. Esto quiere decir que la especulación, cuando se dan crisis, y en este caso es una crisis pandémica, una cuestión a nivel mundial, pues, también se presenta en cualquier país, en cualquier nación, en cualquier mecanismo, por mucho que éste tenga esas intenciones de apoyar. Y es lo que ha pasado con COVAX. Ahora, nos dijeron marzo, que para abril, para mayo, como si fuéramos una canción. Yo, sinceramente, no te sabría decir si para mayo, de verdad, podemos esperar en creer que van a estar aquí las vacunas si han fallado ya anteriormente. Exactamente. Imagínate, ya van varias fechas que se van dando, después, pues, existe esa molestia, y no es defender a nadie, aclaro, pero existe la molestia de la población de que nos dan fechas y no se cumplen, pero también se está dependiendo de un mecanismo que claramente ha quedado que está deficiente. Sí, aquí lo importante en este tema, tenemos que decirlo, es la salud del guatemalteco. Es decir, ¿por qué estamos analizando este tema? Porque urge a Guatemala tener la mayor cantidad de dosis posible para acelerar ese proceso de vacunación en todos los segmentos de conformidad a ese plan de vacunación. Vamos con otros datos, Sandy, a ver qué es lo que pasa con COVAX realmente. La Organización Mundial de la Salud argumenta que el retraso a nivel mundial se debe a las principales farmacéuticas que se asociaron a COVAX e están aún optimizando sus procesos de producción. Esa es una respuesta elegante para algo que realmente no es así. Por ello, están priorizando los acuerdos, aquí está la verdadera respuesta, bilaterales que tienen las farmacéuticas con distintos países. Que el envío de la vacuna a COVAX es importante recordar que los acuerdos bilaterales son más lucrativos, al final de cuentas, para las farmacéuticas, y por eso le dan prioridad. El director ejecutivo de la Alianza para las Vacunas, Gaby, impulsor del mecanismo COVAX, afirma que es necesario más apoyo de parte de los gobiernos y de los fabricantes de las vacunas. Dice Sandy que cada vez que se firma un acuerdo bilateral, significa que el mecanismo COVAX recibirá menos dosis, y esto ya se ha demostrado. COVAX espera entregar todas las dosis a todos los países participantes durante el primer semestre del presente año. Para ello, afirman, va a trabajar para diversificar su portafolio y tener más opciones de vacunas. Pero a este punto yo no sé si le podemos, de verdad, si le podemos creer o no a lo que es el mecanismo COVAX. Evidentemente, se ha visto una vez más los dos tipos de grandes intereses, recalco, con que se maneja el mundo entero. El interés político y en este caso el interés económico. Totalmente, Julio, yo creo que el interés económico es el que está pesando más de cualquier situación, porque también se ha convertido en un negocio, hablemoslo así. Es un negocio, literalmente, es un negocio. Inclusive, muchas de las vacunas que se han producido, la gran industria farmacéutica de países como India, ellos tienen las licencias para reproducirla de una manera más rápida, más ágil, más supuestamente efectiva y eficaz. Pero si vienen las grandes potencias y las acumulan todos, entonces, realmente, ¿qué es lo que queda para COVAX? Y es cierto, Guatemala ahora ha hecho otro tipo de esfuerzos. Por ejemplo, adquirir la vacuna Sputnik V de los rusos. Sin embargo, pues también eso lleva su tiempo. Aquí tenemos unos candados que hay que entender. No sé cómo ver esa situación. Pero bueno, es que se ha ido ganando también a veces por las cuestiones de corrupción y impunidad. Pero la ley de compras y contrataciones del Estado es un gran candado. Esto que se hace por excepción, lo que hay que hacerlo, pues es hacerlo de la mejor manera y también dar la fiscalización del caso. Porque estamos hablando no solo de los millones de vacunas, estamos hablando de miles de millones también de quetzales. Totalmente, Julio. Hay que buscar otras alternativas. ¿Qué se puede hacer para poder agilizar? Porque en este momento sí se ha buscado, por ejemplo, el tema de la vacuna rusa que, por lo que vemos, podría ingresar antes que el del mecanismo COVAX. Yo creo que sí, de COVAX. A pesar de que ya se había prometido desde hace varios meses. Buscar otras alternativas. ¿Qué se puede hacer? Porque tampoco con este antecedente no nos podemos atener al mecanismo COVAX. Y quedarnos tranquilos tampoco podemos. Porque si ya están ahí el dinero de todos los guatemaltecos, por eso sale de nuestros impuestos, entonces hay que tener mayor presión. Los demás países supongo harán lo mismo, pero que Guatemala haga todavía mayores esfuerzos, porque no puede ser, repito, en Latinoamérica, somos muchos países en Latinoamérica, el segundo país con menos cantidad de vacunas recibidas por parte del mecanismo COVAX. Pregunta antes de la pausa, Sandy. ¿Será que se integra la Corte de Constitucionalidad, sí o no? ¿Por qué la preguntamos? Porque ese es nuestro segundo análisis. Así que usted siga en sintonía, que tenemos muchos datos para usted. Así es, no cambie. Recuerde algo, nosotros somos a la medida. La Corte de Constitucionalidad que en los últimos años ha habido una convulsión política-social, un activismo judicial que ha mervado la confianza y la credibilidad en ella. Entonces creo que el primer reto que debemos de mantener durante todo el periodo que somos electos es realmente que comprenda la población de Guatemala para qué es la Corte y qué puede hacer y qué no puede hacer. Así mismo se pronunció por los representantes por el CAN que no estarían tomando posesión este miércoles. Realmente no es un vacío. Es regulado esto por la propia Constitución y la ley de amparo. O sea, claramente se dice que en el caso del Colegio de Abogados y del Consejo Superior Universitario los procesos de designación son impugnables. Entonces en este caso fue impugnable del Colegio de Abogados y por ello es que no podía él ser juramentado y asumir el cargo hasta que no se resuelva. Pero está regulado claramente por la propia ley de amparo, la ley especial constitucional para la integración y distinto es cuando se trata de las designaciones de los tres poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial que claramente dice la misma ley que son impugnables. El conocimiento público que existe es que está impugnado la designación del Colegio de Abogados. Eso significa que tendrá que quedarse por un tiempo la magistrada María Cristina Fernández que es quien está ejerciendo el cargo de magistrado titulado por el Colegio de Abogados. Y el Centro para la Defensa de la Constitución se pronunció sobre las acciones legales que están pendientes de resolverse en la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad en especial por el tema del Colegio de Abogados y Notarios y también del Consejo Superior Universitario. La ley de amparo regula esta situación y establece que el 14 de abril asumen seis magistrados de procesos inimpugnables los tres titulares y tres suplentes que fueron designados por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También la ley dice que todos los actuales magistrados que están hoy terminan su función el 13 de abril a la medianoche por lo que en el caso del Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario si hubieran impugnaciones pendientes continúan los magistrados que están en este caso si hubiesen esa notificación al Congreso pues no se podría juramentar a los nuevos magistrados del Consejo Superior ni el Colegio de Abogados y continuarían los que están de la anterior magistratura en el caso del Consejo Superior Universitario el magistrado Francisco Matabela el magistrado Parusén y en el caso del Colegio de Abogados la magistrada María Cristina Fernández. Yo no sé si usted puede recordar en algún determinado momento pero nunca, 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 nunca al menos en materia de justicia Sandy, es que nunca había habido tanto desorden a nivel legal de lo que hoy ya parece se vuelve un espectáculo un circo, algo teatral algo histriónico que es el proceso de elección el proceso de designación y por supuesto, supuestamente el proceso de toma de posesión de las Cortes y hablo de las Cortes en general desde la Corte Suprema de Justicia las salas de apelaciones y ahora la Corte de Constitucionalidad porque evidentemente no se va a tomar posesión al menos de manera total y completa de las personas que fueron o electas o que fueron designadas. Así es, Julio se tiene todavía el tema de esas dos personas que han sido pues electas magistrado, titular y suplente del Consejo Superior Universitario también del Colegio de Abogados y Notarios y te digo me llama la atención que situaciones legales como estas que son urgentes de resolverse no se hagan ¿cuánto tiempo hemos pasado entonces con esta situación de que si puede tomar posesión o no? ¿qué va a pasar? de verdad ya hace varios tiempos que se hizo la elección y es increíble que no se haya resuelto de una forma rápida porque sabemos la integración de la Corte de Constitucionalidad debería ser una de las urgencias que tenga el país para poder dar entonces esa certeza jurídica que tanto nos piden ¿no? certeza jurídica que no existe que vemos realmente este tipo de situaciones y en la cual tenemos que analizar pues obviamente el siguiente hecho es decir aparte de que esto ya se venía previendo yo creo que de maliciosamente es aquí el retardo ¿por qué? porque hay procesos de amparo que se han resuelto en horas literalmente en situación de horas y estos que están ahí pendientes los han dejado específicamente para no resolverlos entonces la responsabilidad también evidentemente debería ser de todos aquellos en este caso de los actuales integrantes todavía de la Corte de Constitucionalidad de resolver estos recursos y tratar de explicar el por qué esto no se ha dado pero se ha blindado esta actual Corte de Constitucionalidad ¿verdad? y se ha blindado de tal manera que literalmente hace lo que quiere totalmente Julio y mira realmente te digo el organismo ejecutivo el legislativo y también el judicial pues se salvan de estas situaciones también por situaciones que tienen que ver con la independencia de poderes con que no se puede entonces actuar en contra respetando hasta cierto punto te diría la decisión pero si se pudiera hacer también yo creo que en este momento no tendríamos a ningún magistrado de la nueva Corte a ver es que aquí en Guatemala esto es increíble Sandy porque está la Constitución pero la Constitución no se respeta están los plazos que dice que son perentorios es decir son plazos que simple y sencillamente no pueden excederse pero llevamos una situación de exceder plazos por 17 meses tanto por la Corte Suprema de Justicia como por sala de apelaciones y ordenado supuestamente por aquel órgano máximo que debe defender los temas constitucionales que es la Corte de Constitucionalidad realmente esto parece increíble totalmente Julio mira que te parece si vamos con unos datos a mi me encanta ver la parte legal la situación de bueno como debe integrarse y todo el procedimiento que dice nuestra carta magna nuestra Constitución Política de la República que te parece si damos lectura entonces a estos datos si claro que si el artículo 269 constitucional y ahí lo vamos a ver en datos indica que la Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares y cada uno de ellos tendrá su respectivo suplente el mismo artículo Sandy luego me vas a apoyar en esto reza que los magistrados titulares y suplentes durarán en sus funciones ¿cuánto? cinco años y serán designados por cinco distintos cuerpos electorales ¿qué más pasa Sandy? por supuesto y aquí dentro de estos cinco cuerpos electorales tenemos entonces organismo ejecutivo organismo legislativo organismo judicial colegio de abogados y notarios y por supuesto el consejo superior universitario pero a la fecha este proceso se ha cumplido porque la Corte Suprema de Justicia el Congreso y el Consejo de Ministros el Consejo Superior Universitario el CAN designaron a sus representantes que no los dejen tomar posesión es distinto y literalmente es que no los dejen porque aquí ya hay caprichos de orden legal que te recuerdas que lo decíamos en el tema anterior cuando hablábamos del mecanismo COVAX ahora vamos a trasladarlo hacia Guatemala hacia el tema local lo que hay son intereses los intereses siempre son de orden económico de orden político evidentemente aquí son intereses de orden político que muchas veces fíjate Sandy se vuelven hasta intereses lamentablemente después de aquellos 36 años de conflicto armado interno todavía de lo que hoy conocemos como esa situación de polarización que es un conflicto pero ideológico todavía está eso de las izquierdas de las derechas aquí se nos debería de olvidar eso y lo que deberíamos de tener todos presentes y sobre todo en el tema del sector justicia y en esta alta corte que es la corte de constitucionalidad el hecho de que no importa de dónde vengas provengas ni lo que tú pienses ni ninguna otra situación una vez llegas a esos cargos te debes de integrar pero por un solo objetivo y ese objetivo es Guatemala Guatemala necesita y lo decíamos tú muy bien lo estabas mencionando y requiriendo Guatemala necesita certeza jurídica y certeza jurídica hoy no hay esto de verdad se ha vuelto un espectáculo pues de muy mal gusto lo que pasa con nuestras cortes y Julio mira es increíble la situación porque en un momento cuando necesitamos tener una corte de constitucionalidad muy bien integrada en la legalidad que necesitamos una corte suprema de justicia también muy bien integrada que se pueda conformar también las salas de apelaciones en un momento tan crítico económicamente donde sabemos que para lograr inversiones y distintos temas que podrían ayudar al repunte o a la mejora económica que no es la mejor que tenemos en este momento se necesita entonces esa certeza jurídica en este momento cuando necesitamos este tipo de apoyo y se convierte trascendental también el hecho que se puedan integrar a diferentes cortes es cuando más nos están fallando es cuando más nos están fallando y cuando definitivamente Sandy ahí sí que la historia dice los juzgará esta corte de constitucionalidad va a pasar a la historia por algo por ser realmente la CC malentendida pero por ellos mismos es decir siempre pensaron siempre creyeron que no eran la corte de constitucionalidad sino que la corte celestial y esto nos tiene que llamar a la reflexión cuando hemos hablado aquí en a la medida que en un determinado momento es necesario ya una reforma constitucional orientada al sector justicia va desde ese proceso de designación de selección de lo que sea de jueces y de magistrados porque aquí lo que hay que respetar es la carrera judicial y no estar haciendo esto de que cada quien nombra porque vemos que al final le cuentas esto si no responde a ciertos intereses entonces ahí están los recursos y no se cumple ni siquiera la constitución ni siquiera no hay respeto a la constitución vamos con más datos Julio claro que sí Sandy con mucho gusto ahí los tiene usted en pantalla gracias a nuestra producción los plazos de la constitución dice este mismo cuerpo legal son siempre plazos máximos los cuales en teoría al menos porque ahora hija esto no parece ser realidad no deben ir respetarse sin embargo existen precedentes recientes de lo contrario el plazo constitucional para el cual fueron electos los magistrados de la actual corte de constitucionalidad bueno la que va a tomar en teoría posesión inicia el 14 de abril del 2021 y va a finalizar el 13 de abril del 2026 independientemente de que algunos de los magistrados que ya fueron electos o designados no sean del agrado de ciertos sectores lo que debe hacerse es respetar su investidura y si de verdad no gusta o no son los mejores o no son los más adecuados ni los más indicados entonces aquí se refuerza aún más la teoría que te estoy planteando la hipótesis de que tenemos que hacer una reforma legal una reforma constitucional para que ya no sean comisiones de postulación fracasadas evidentemente para que ya no sean tanto distinto bueno los tres poderes del estado y otros dos órganos nominadores quienes digan quienes son los titulares y los suplentes porque tampoco se respeta sino que se empiece a tomar seriedad de aquellas personas que empezaron desde abajo verdad que se yo como oficiales como comisarios un sistema de carrera el sistema de carrera judicial y no solo para el organismo judicial esto y no solo para el tema de la elección de jueces y magistrados tiene que ser algo que se vaya hacia todo el estado de Guatemala exactamente podría ser una de las alternativas y es necesario que se pueda tratar y analizar ese punto así es porque entonces si la queja es que existe debilidad en cuanto a las elecciones que porque falló esto y lo otro entonces aquí claramente está fallando el mecanismo por el cual se designa a un magistrado titular y suplente como representante de la corte de constitucionalidad es el colapso del sistema de justicia lo tenemos enfrente pero no queremos hacer algo así que también nosotros los guatemaltecos me refiero a los ciudadanos pues tenemos ahora estamos pensando esto estamos viendo esto lo estamos sabiendo tenemos que analizarlo pero algo hay que hacer porque lo que sí no debe pasar es seguir permitiendo que si algo ya está colapsado y esto ya colapsó el sistema de justicia pues que continúe tal y como está exactamente y sobre todo entonces el reclamo popular se hace más grande mañana se espera entonces la juramentación de hecho ya hay ciertas alertas de manifestaciones y total situaciones entonces que podrían ir complicando también que busquen impedir incluso la juramentación de los que pues no tienen ningún impedimento impedimento aparentemente el congreso pues crea esta normativa también para poder respaldarse porque imagínate no faltará quien quisiera incluso sabotear entonces aunque sea estas tres designaciones bueno esto sí tienes toda la razón nos deja ver antes de irnos a la pausa lo débil lo complicado y lo fallido de nuestro sistema de justicia que se también se puede transpolar hacia gran parte del estado de Guatemala totalmente vamos a hacer una pausa entonces en este momento regresando seguiremos analizando el sistema de justicia pero desde la cobertura claro que sí no todo es malo no y afortunadamente vamos a hablar al regresar de la cobertura total del ministerio público 340 municipios no cambie somos a la medida precisamente por hacer un cambio de esa manera de proceder los ataques mediáticos a la fiscal general han sido excesivos tratando de socavar su labor y su credibilidad y ella a pesar de ese escenario adverso se ha mantenido en ley con apego a la ley y a la constitución y no han permitido que esos ataques frenen su labor de fortalecer la institución como el hecho de lograr la cobertura nacional algo que en los ocho o diez años anteriores no se había logrado este reconocimiento no es para mí es para mi equipo de trabajo por su entrega su dedicación y mística de trabajo que ha hecho posible a pesar de todos los obstáculos e incluso de una pandemia mundial nos ha movido el compromiso de dar respuesta a las demandas de la población y estamos satisfechos con haber logrado llevar justicia a toda la población nuestro trabajo incansable sigue y ahora la meta relacionada con las agencias fiscales y municipios es lograr que éstas obtengan la certificación de cámaras hizo 9 en el 1 2015 ya que hemos logrado que se obtenga para 50 de ellas y que nos permite como ministerio público ser líder centroamericano en esta materia asimismo la cámara de comercio internacional integrada por representantes de 140 países se sumó a las entidades que han felicitado a la titular del ente investigador bueno a ver Sandy un dato que es muy interesante antes de que llevara la doctora María Consuelo Porras el ministerio público había funcionado por 24 años imagínate tú y en esos 24 años había logrado una cobertura a nivel nacional aproximadamente el 35% en tres años de gestión esto ha subido al 100% es decir a la cobertura de los 340 municipios del país al igual que la policía nacional civil al igual que el organismo judicial creo que al final de cuentas es mejor más que en todo caso tener una gestión mediática tener una gestión efectiva y la presencia del sistema de justicia debe valorarse y debe ponderarse ahora qué es lo que hace falta hace falta bueno pues primero la felicitación al ministerio público y ojalá que esto sirva también para que los guatemaltecos encuentren esa oportunidad de presentar sus denuncias y encontrar justicia pero falta que el instituto de la defensa pública penal y que el INASIF puedan crecer en la misma dimensión y proporción para que en todo el país entonces por lo menos esté la presencia del sistema de justicia completo sí las cenicientas del sistema de justicia falta que al final crezcan y aquí me atrevería también a incorporar el sistema penitenciario porque imagínate con las investigaciones lo que se espera es que las denuncias puedan incrementarse que la población pueda tener el fácil acceso también a poder plantear entonces sus denuncias que le den el seguimiento que se investigue que se pueda procesar a las personas también por los delitos que son acusados y entonces esto nos da el parámetro que todos los actores del sistema de justicia que se necesitan entonces para garantizar un debido proceso es decir en el juicio que se tengan las pruebas correspondientes que el INASIF pueda dar entonces también esa prueba científica que ayude al ministerio público con los argumentos que se puedan tener el organismo judicial pues que también por medio de los diferentes juzgados puedan dar pues ese parámetro de ser garantes de una buena aplicación de la justicia la defensa pública penal que pueda proporcionar un abogado defensor para las personas que son de escasos recursos y que están enfrentando un procedimiento penal y por supuesto que el sistema penitenciario tenga pues el espacio correspondiente para que las personas que estén en prisión preventiva puedan entonces también estar de una forma adecuada pero el nivel de hacinamiento que vemos en este momento es bastante alto un verdadero reto se plantea entonces con esa cobertura definitivamente que sí Sandy pero vamos a ver algunos datos importantes de esta cobertura también alcanzada por el ministerio público y es que a partir del viernes de la semana pasada el ministerio público se convirtió en esa institución de justicia junto con el organismo judicial y la policía nacional civil que tiene la cobertura es decir la presencia en los 340 municipios si se pretende por parte de las autoridades del sector justicia que precisamente este servicio sea pronto y sea cumplido para el guatemalteco es necesario que las demás instituciones puedan tener una expansión similar por el contrario y es aquí donde se hace el llamado más que todo al Congreso de la República para que pueda apoyar y también a la comunidad internacional que ha apoyado mucho a las otras instituciones a la defensa pública penal y definitivamente al INACIF quienes no cuentan con el presupuesto suficiente para poder cubrir todo el territorio nacional y crecer en esa misma proporción este no crecimiento se traduce en que el sistema de justicia no puede funcionar al final de cuentas si todos sus actores no están presentes para cumplir con el rol y con el papel que les corresponde y bueno y ni que hablar de aquel eslabón que aquí sí aplica nunca mejor dicho el eslabón perdido que es el sistema penitenciario que representa la última de digamos el último escalón del sistema de justicia cuando hay una sentencia condenatoria o hay prisión preventiva en lo que se resuelve un caso y el primero de los escalones o de los peldaños del sistema de seguridad que desde ahí empieza la inseguridad en el país también efectivamente Julio mira es un gran avance la verdad el que ha tenido el que ha tenido al ministerio público con esta cobertura sin duda alguna que es parte también de los ejes de trabajo de la fiscal general lograr entonces esa cobertura total es muy importante y también el apoyo que ha recibido te diría incluso de cooperaciones internacionales para poder lograr esta cobertura total porque sabemos que el gasto por funcionamientos y todo también representa entonces un costo ahora el reto es y ojalá que ahora sí puedan voltear también a ver a las otras instituciones para que entonces esa mesa que tiene cuatro patas de verdad esté equilibrada y no se nos vaya por un lado más que por el otro claro que ya no hayan cenicientas y que la mesa de alguna manera pues crezca es decir con el INACIF con la defensa pública penal con lo que es el sistema penitenciario vamos a ver más datos y yo creo que es importante que podamos destacar algunas otras cosas Sandy desde 1998 a través de un decreto legislativo se crea la instancia coordinadora de justicia que si bien es cierto ha tenido avances como los centros de administración de justicia aún sigue siendo muy débil en su coordinación y en sus resultados la coordinación interinstitucional y el crecimiento de personal logístico de capacidades instaladas debe ser igual si de verdad pretendemos combatir la impunidad en Guatemala por ello hoy creo que es muy oportuno reconocer que el ministerio público merece una mención especial simple y sencillamente por lograr en estos tres años de gestión de la fiscal Consuelo Porras ese crecimiento del 35 al 100% 340 municipios de presencia se necesita dentro de la administración pública y particularmente dentro del sector justicia aumentar pero a la vez optimizar los recursos que manejan las instituciones y por supuesto fortalecer todo lo que haya que fortalecer en este caso ya dijimos a quienes por cierto hoy también aquí en esta nota pues se veía que hubo un reconocimiento de parte de las cámaras organizadas de este país en cuanto a la gestión de Consuelo Porras que ha sido una fiscal general que se ha mantenido callada que se ha mantenido en su escritorio y que me gustó algo que dijo aquí que el reconocimiento tiene que ser más que para ella para todo el personal del MP que ha hecho posible esta situación y por supuesto porque al final de cuentas sin ese personal no se podría hacer posible esta gestión y es que al final eso es lo que tienen que hacer Julio rendir entonces resultados no tanto la presión mediática o estarse pronunciando sobre distintos temas casos y situaciones que lo veíamos entonces en otras oportunidades sino que hacer su trabajo y hemos visto que como en más de 20 años no se logró ni siquiera el 50% de cobertura y en estos tres años se logró expandir de gran manera es una señal que cuando se quiere se pueden hacer las cosas cuando se quiere se puede y realmente es posible también cuando te dedicas a lo que te corresponde es decir de qué sirven conferencias de prensa multitudinarias haciendo todo un show mediático de casos que por cierto no se han resuelto la mayoría de ellos sino tal vez mejor el silencio pero un trabajo que después de tres años ya solo queda un año de gestión de María Consuelo Porras pues tú ves que logran un éxito porque realmente es un éxito para la institución del MP lograr esa cobertura del 100% del territorio nacional reto importante para el sector justicia no solo por todo lo que habíamos hablado anteriormente que pasa sobre todo en las cortes sino que es un reto importante porque la certeza jurídica lo hemos dicho una y otra vez es uno de los principales retos que Guatemala de verdad debe de plantearse no y aparte de eso imagínate motiva a la población a tener la confianza en el sistema de justicia a poder entonces pues ya no quedarse callado y poder denunciar las situaciones que les aquejan los vehámenes exactamente pero cómo le pides a alguien que denuncie o que plantee pues estas violaciones a derechos humanos que se puedan tener o distintas situaciones entonces ilegales si por ejemplo para ir a plantear una denuncia tiene que irse de tantos kilómetros tal vez no tiene recursos para poderse movilizar no tiene el acceso también a esa justicia o pierde un día de trabajo exactamente por eso es importante acercar este tipo de servicios a la población es importante acercar todo servicio a la población pero cuando hablamos del sector justicia penal sobre todo porque el ministerio público es justicia penal aquí en Guatemala pues esto adquiere una vital importancia esperamos ahora de aquí en más que las otras instituciones puedan crecer en igual proporción y mientras tanto también que el ministerio público siga en esa línea es decir aquí no es lo mediático sino que aquí es el crecimiento la efectividad la presencia la denuncia y la confianza ciudadana para poder combatir la corrupción para poder combatir la impunidad a través de esa herramienta tan poderosa llamada denuncia exactamente así que con esta conclusión nosotros haremos una pausa regresamos enseguida por favor no cambie recuerde somos a la medida regresamos ahora al plano nacional sabe usted que el juez pesquisidor que conoció las diligencias de antejuicio en contra del alcalde de Misco Neto Brand recomendó retirarle precisamente el derecho de antejuicio vea la nota aquí en a la medida el juez pesquisidor Edgar Manfredo Roca recomendó retirarle la inmunidad al jefe de Misco Neto Brand el ministerio público solicitó el retiro del derecho de antejuicio para investigarlo la fiscalía a cargo del proceso lo señala de haber contratado supuestamente de forma irregular en la comuna misqueña a una persona que había presentado un título universitario falso el ente encargado de la persecución penal considera que Abraham pudo haber abusado de su cargo al dar instrucciones en la comuna del lugar para que se contratara a dicha persona el ministerio público presentó la solicitud de antejuicio en contra de Abraham por el delito de abuso de autoridad la sala primera de la corte apelaciones de ramo penal ya tiene en sus manos la recomendación del pesquillidor por lo que esta o la próxima semana podría resolver si el jefe DIL conserva o no su derecho de antejuicio y ahora cambiamos de tema porque cuál es el impacto que podría tener la nueva cepa del COVID-19 que ha sido detectada en Guatemala especialmente en el tema del turismo las autoridades del INGUAT lo explicaron si ustedes se dan cuenta no solo está en Guatemala alrededor del mundo en los mercados prioritarios han habido rebrotes de nuevas cepas entonces lógicamente también tenemos que estar pendiente de cómo está ese rebrote o cómo se está comportando esa curva de mercados prioritarios como España Alemania Italia Francia Países Bajos Reino Unido pero creemos que los destinos que más rápido van a reaccionar a la propuesta de Guatemala como destino turístico son Canadá Estados Unidos México El Salvador Honduras el sureste de México y muy poco va a venir de Sudamérica Europa todavía lo estamos viendo bastante lejano pero esperamos que también vaya avanzando el tema de la vacunación en los países de Europa y en un futuro cercano tengamos nuevamente la visitación de esos mercados hacia Guatemala Este martes 13 de abril el Congreso de la República juramentará a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que cumplirán su período 2021-2026 vea la información El Congreso de la República convocó para este martes a la sesión solemne para juramentar a los magistrados titulares Roberto Molina Marreto Dina Josefina Ochoa Leila Lemos y Gloria Porras así como los suplentes Walter Paulino Jiménez Luis Alfonso Rosales Juan José Samayoa y Ronnie López quienes asumirán este 14 de abril a integrar la octava magistratura Mañana se ha realizado la convocatoria para una sesión solemne que se realizará el día de mañana a las 13 horas en la que estaremos juramentando a los magistrados designados para integrar la nueva Corte de Constitucionalidad Así es como está el acuerdo ¿verdad? Entonces que ha sido publicado también el día de hoy el decreto y el acuerdo que ha emitido este honorable Congreso de la República y el día de mañana pues estaremos realizando dicha juramentación Sin embargo en el acuerdo 11-2021 no figura el nombre de los magistrados designados por el Colegio de Abogados y Notarios debido a que una impugnación es sin resolver y mientras no sean juramentados los actuales magistrados del CAN continúan en el cargo como lo explica el diputado Álvaro Arzú El artículo 156 de la ley de amparo es muy clara en cuanto a que mientras existan impugnaciones pendientes todavía no pueden tomar posesión los magistrados electos es por eso que se dejó un artículo 2 un transitorio en ese decreto que dice que en el momento en el que se ha notificado el Congreso de quienes son los dos electos por el Colegio de Abogados entonces el Congreso emitirá un nuevo decreto dándole posesión a esos dos magistrados efectivamente el titular no está en este momento pero sí el suplente que es la magistrada Fernández que está en este momento haciendo de suplente y de titular por el Colegio de Abogados por lo que en este caso ella continuaría en el cargo hasta que el Colegio de Abogados emita una resolución diciendo que no hay impugnaciones pendientes y el Congreso emita un nuevo decreto dándole posesión a esos dos designados Y en otro tema 88 remozamientos y 27 reposiciones realizará el Ministerio de Comunicaciones a edificios estatales que sufrieron daños luego de las dos tormentas tropicales registradas en el 2020 El Ministerio de Comunicaciones por medio del Viceministerio de Edificios Estatales y Obra Pública dio a conocer que derivado de los efectos que causaron dos tormentas tropicales en noviembre en por lo menos 10 departamentos se trabajó un cronograma de actividades que incluye una serie de remozamientos y reposiciones en establecimientos y hospitales afectados Lo que tenemos son datos generales y datos promedios debido a que sabemos cuáles van a ser remozamientos cuáles van a ser inversión Al momento nosotros estamos haciendo las visitas estamos haciendo las planificaciones y sería irresponsable dar un dato debido a que tenemos que terminar todas las planificaciones nosotros para tener el dato exacto manejamos datos preliminares como repito pero cada intervención es distinta cada escuela es distinta cada centro puesto de salud es distinto por lo tanto cuando terminemos estas planificaciones vamos a tener el dato correcto 88 remozamientos y 27 reposiciones cuando hablamos de reposiciones son todas aquellas infraestructuras que tenemos que empezar de cero y por ende de esas 27 reposiciones la mayoría de estas se tienen que reubicar porque por lo general pasa un río o el cauce del río pasa por el mismo lado entonces por lógica tenemos que reubicar estas escuelas para que en una crecida futura no vuelva a encauzar el agua por el mismo lado el funcionario indicó que los plazos de cada obra en los edificios estatales van de cuatro meses en adelante los remozamientos integrales usted tiene toda la razón va a depender el tamaño de la escuela para saber el nivel de intervención pero por lo general y por la experiencia que tenemos nosotros en el ministerio todos los remozamientos no hemos pasado más de cuatro o cinco meses en su construcción en su reparación y con el tema de las reposiciones que empezamos de cero si bien es cierto se oye que es bastante trabajo el cual lo es estamos seguros que para antes de finalizado este gobierno estamos terminando absolutamente todos los centros puestos de salud y escuelas el funcionario también indicó que los trabajos de construcción y remozamientos se trabajarán interinstitucionalmente con autoridades de salud pública y educación con el objetivo de lograr mayor eficacia en los trabajos feliz noche hasta mañana que descanse chao que descanse que descanse